En la segunda batería de outfits llegamos a más de 20.000 likes, en serio muchísimas Gracias, me gustaría que en esta batalla Llegásemos a más de 15.000 Likes y sé que vosotros podéis Ya que en cada batalla intentaré Traer mejores premios Y en esta hay premios de más de 500 euros, así que ya sabéis Más de 15.000 likes Quiero agradecer y mandar un fuerte abrazo A los chicos de Foodshop que gracias a ellos Ha sido posible traer los premios Que vais a ver en el vídeo de hoy Os voy a dejar el link abajo en la descripción para que Luego le echéis un ojo y enseñéis una web De 10, que a mí siempre me ha ido perfecta Dentro vídeo Esta vez en vez de ser aleatorio Lo voy a elegir yo Y los jueces que tenemos por aquí Yo voy a elegir a 15 participantes Los que más me gusten, el outfit más guapo Y ellos van a elegir a nosotros 15 Esta vez es la... bueno, los mejores premios Que nos quedaba hasta el momento Que lo voy a decir Son unas... Yo soy Carpa Conocido también como la Virgilio Y vengo aquí a... no sé, a votar supongo Bueno, soy Will Will Estamos aquí en Barcelona Y vamos a decidir el mejor outfit De la ciudad con Danza Hey, soy Adrià Y hoy, bueno, la primera que voy a vivir en Barcelona A ver qué pinta esto Buenas, soy Will, ya me conocéis Gracias, mi canal ¿Qué es lo que voy a vivir en Barcelona? Gessie 500 Bantoneer Stone Island Camiseta Palace Luego aquí creo necvans Y luego pues... Gessie Antisaucial Nike Sb Alcetines Globet Vandalón Puma Camiseta Versace Gessie y Franklin Marshall Gessie 500 Ahí tienes Adidas Bantoneer Jack and Jones Hidron of White Supreme Blast D Y a White Yo voto al 3, al de White Yo al 3 El voto me iría para el 3 Pero se lo merece más el 1 Porque ha venido con la muleta Y yo el 2 Porque es un chiquitillo Y se lo merece por haber venido Pues el 3, el ganador La chiquita dual Altas Cacetines Adidas Calabasas La rinionera Estasic Saleco De Pyramid Y el Half Fit de Palace Tomas Pula Mir Un bandalon del Sara Camiseta del Sara Cinturón Gucci Suadera de Smod Clutin Una tienda urbana de Barcelona Chaqueta Diesel Pulxera Swarovski La not for diesel La Say Jordan 1 Cacetines Nike Bandalones del Belska Cinturón del Amazon Camiseta del Uniclo Mi voto va a ir por el 3 Porque las No Riesel Están en mi alma El mío también va para el 3 Y el mío también Y el mío va para el de Rick Porque me flipan Y el rojo también se pone lo que me tengo Pantalones negros del Belska Chaleco Tommy Bueno, cintura Nermes Y una suadera de H&M Adidas Junguan Calcetines Calabasas Pantalones, en plan, custom Los Cordellos Suadera Kenzo Y chaqueta Calde Las Air Force One de 70g Supreme La Camis también de 70g Supreme Esto del trabajo Y una mochilita también del kim Dale, pues yo vuelvo a ir a por el 3 Todo Condes Garzón Supreme Y me gusta bastante Esta es un poquillo jodidilla Pero yo me decanto por el número 1 Yo me decanto por el número 2 Porque creo que tiene un rayazo que flipa Y fa el primero que le di el número En cuánto voy El mío va para el de Full todine ¿Cuál es el voto para el compañero de White? Me gusta mucho la camiseta y no la había visto y está muy bien así que el número 1 Para mí el número 1 también como viene Para mí el de la Sherpa Tengo una retro 1, una intercambiable, bandana, bandana, adidas, pantalón, camiseta gloguén, pantalones caóticos, camisa Zara, camiseta de Fresnes y gorra de 2 Chainz. EFORCE ONE, CARTE TIENES ADIDAS, HANO, KANSTEIN DEVIL y SUETER CHAMPIONS. Yo voto al número 1, me encanta, tiene un rollazo. Mi voto es para el número 2. Yo iría para el 1 porque creo que tiene bastantes rollos, pero el 2, o sea, llevo un rollo skater que me mola muchísimo, o sea, que se lo voy al 2. El 2 porque me mola mucho el rollo de camiseta encima de camisa, es un rollo... SIN PINIENTOS, CARTE TIENES ADIDAS, PANTALÓN ADIDAS, CAMI ADIDAS y SAQUETTE ADIDAS. Bueno, los zapatos me gustan, pantalones Brambier de Ralph Lauren y Frank Lauren. Jordano 1 RITO HIGH STEM, pantalón MERSKA, camiseta adidas, sudadera Nike, riñonera Nike y corra Nike. Yo voy a votar a la segunda que la he elegido de antes y me ha molado. Esta es un poquillo dificililla, pero mi voto va para el número 2. A mí me gustan las chicas que van con este rollito hypebees y tal, pero el 3 es un rollo que me mola bastante. Mi voto va para el número 1, porque el blanco le queda todo combinado, la chaqueta con la KISS. Vale. Pues número 2. Número 2, CANADOR. PANTALONES DEL VERSKA Y SUERA SAINER, COMPRAN RUSIA. ZAPATILLA GUCCI, PANTALÓN DEL VERSKA. Cinturón Versace. Jodie de SUPREME NAVI de esta Follow Winter y la mochila de SUPREME. Las TN, unos cargo, la shoulder bag de SUPREME, un chaleco, el jersey, el cinturón y la gorra TN. Yo voy a ir a por el tercero, me encanta, o sea, creo que lo combina bastante bien con las zapas y todo, y el chaleco, pues se nota. Yo voy a por el número 3, porque está muy bien combinado el color, y a mí el naranja me gusta mucho, con lo cual el 3 lleva mi voto. A mí el 3 merece todo mi respeto. El 3. El 3. Ojo, eh. Pues yo voy a, yo voy a votar el no porque lleva las ahí. Las AIDAS PROFIR, unos que tienen Nike, unos pantalones de savia, la suadera adidas, una camiseta de sprays multicolor, la gorra de la BLOCK y un bolsito Puma. Las Presto, cancetines SUPREME, pantalones SUPREME también, la riñonera SUPREME por North Face, el box logo SUPREME y el gorro SUPREME también. La Jordan no por off-white, pantalones del Vesca, creo, y una chaqueta adidas. Vale, pues sí voy a ir a por el 1. El outfit en general, como lo he combinado, está guay. Mi voto va para el número 2. Mío para el 2 porque lleva un rollo pijameo SUPREME que me flipa. Pijameo SUPREME. Y a mí el 2 porque me recuerda a Harley Quinn. Unos pantalones, unos calcetines Volcom, pantalones ni puta idea, la verdad. Cinturón off-white, calcetillo SUPREME, camiseta CDG, no sé si se ve. Palas y palas también. Jordan, calcetines Nike, H&M y esta, y Nike. Las Converse de Con del Garzón, unos pantalones, la chaqueta de coxa por adidas. Y una camiseta con una. Pues yo voy a votar a la tercera, o sea, bastante su rollo. A mí me gusta el 1 y el 3, pero, no sé, a mí las Converse me molan mucho. Y lo he combinado guay con la chaquetilla y diría yo que el 3. Para mí la 3, por la chaqueta de coxa, porque soy muy muy fan de coxa. O sea, que es la 3. Yo el 2 porque... no sé, no, no sé qué es, pero es la boya. Está muy guapo. Las 500, dos calcetines off-white, pantalones Levis, cinturón Ed Hardy, la Com de Garzón, chaqueta North Face y las cadenas. Las Concord, el JD, Perska, adidas, las Supreme, The Snipers y bolsito Timberland. Yo a las 700, pantalones de Adora, calabazas, Neighborhood con adidas y antisocial. Yo voy a votar al 2 por las Concord y en honor de mi amigo La Sousa, que estará viendo esto. Esta es muy jodida, pero yo me quedo con el número 3. Jodida, sí, yo me quedo con el 3 porque llevo unos pantalones de Leo, que lo conozco, que es italiano. Y, o sea, me quedo con el 3. Yo con el 3 porque me gustan las MAUE y porque también con la... ...so de la Limor, que me gusta mucho. Ronda extra. No ha participado. Ah, J3. De 4, venga, métete. De 4, de 4. De 5. Venga, vamos. Ya que estamos. La Sean Walker School, pantalón normal de Derska. Cinturón off-white. Y la soldadera off-white. Las 700. Cacetines normales, pantalones normales. La soldadera Revenge y el Guerro Super. Raf Simons Replican al Juego. Raf Simons al Juego 1 y 2. Cacetines los Surprings que de este año. Pantalones Brixton. Cinturón Prada. Tommy Hilfiger por Noves Hamilton. Y Moncler. Bueno, yo las Raf Simons al Juego 3. Cacetines Stans. Estalones de Derska. Camiseta Iron Preston y una parca Nike. Estas son unas Guarache que bebí mucho Jägger y le pote encima, por eso es tan negra. Estas son unas mallas que me han llegado de Aliexpress. Todo lo pillé en el Humana. Están todos frescos, son como pantalones de moto. Esto, full Ali. Y esto lo cambio por una sillón de fotos, me salió por la cara. Y esto es de la mamá. Re xulón, re xulón. Vale, perfecto. A ver, estas jodidas. Todas son jodidas para ti, mire. Sí, son 5. Todas son jodidas. Sí, nivel, el nivel. Ahí está. Aquí están aquí, nivel. Obvio. Con todas. Pues yo voto al quinto, porque me ha dejado tú loco, tío. Yo voto al número 3. Yo voto al 5 porque llevo un rollo bizarro, guau. ¿Qué? Yo creo que voto al 3 y el 5. Eres el decisivo, eh. No, no, hostia. Es el decisivo. Es el decisivo. El decisivo. Yo voto al 3 porque me gusta este pantón de cada y cafetín de goza. Aunque es que el 5, si se pudiese votar dos veces, me votaba. Es que yo voy a hacer 3. Hay empate. ¿Hay empate? ¿Hay empate? Dos y dos. Dos y dos. Es verdad. Oye, que alguien vote. Que alguien vote, random. El 3. El 3. Ya está, el voto random. El voto random. El 3. Lo que vamos a hacer ahora mismo es, cada juez tenemos 6 votos. Hostia. 3, 2 y 1. Yo le doy mis 3 puntos a la 5. Después le doy 2 al de Supreme. Y el último al de las Jordan. Yo doy mis 3 puntos al 1. Me gusta bastante como va. Mis 2 puntos al 6. Y al 1, al de las Norrisel, que me mola mucho. 3 puntos van para el chaval de la gorra. Tres puntos. Mis 2 puntos para el pijamoso. Perdona por llamarte así. Los pijamoso. Y mi primer punto para el 6. Pues mis 3 puntos van... Para el de las dos O'Huigo. Dos puntos para el que va en Royal Skater. Y uno para Harley Quinn. Yo le voy a dar mis 3 puntos al de CDG. Dos a la otra CDG. Y mi último al de Off-White. Tres puntos para la 1. Dos para el 2. Y uno para el 3. Curioso. Pues yo 3 puntos para el 2. Dos puntos para la chica. Para el 1. Y tres puntos para el pantalón de verde. Yo 3 puntos para el de las Mawwe. Dos para el de las TN. Y uno para Goshagang. Goshagang. ¿Qué empiezas tú? Pues dice él ahora. Empiezas tú. Empiezas tú. ¿Yo? Tres para TN. Dos para Goshagang. Y uno para el Hatigui. Vale, yo 3 puntos para el 2. Dos puntos para la chica. Y un punto para el galecito. Esta me cuesta mucho. Es que... Es jodido, es jodido. Me gusta mucho, así que tres puntos para el 4. Dos puntos para la chica. Y un punto para el que tenemos por aquí. Vale. Yo le voy a dar 3 puntos al de la Ra. Dos puntos al CDG. Y un punto al del chaleco. El primero y el segundo. Hay empate. Un momento tenso, eh. ¿Qué me pasa con el boli? Hostia. No, joder. Voto Rando. Voto Rando. Voto Rando. Voto Rando. El 2 el 1, ¿no? A ver, a ver. El 2 el 1. El 2 el 1. El 2. El 2. ¿Quién vota 2? ¿Quién vota 2? Sí. Ahí está. Pues el 2 ganador. Dos ganador. Por el pueblo. Vale. Así es. Estos premios están patrocinados por la página Foodshop. Así que muchísimas gracias. Que tenemos las GC que tenemos por aquí. Que ahora las van a enseñar aquí el ganador. Y después tenemos aquí en un sobre porque hay códigos para que no lo vea nadie. De 150 euros y 100 euros para canjearlo en Foodshop. Así que aquí tienes tus 100 pavetes. Aquí tienes los 150. Muy bonitos. Y aquí tienes las GC que te las voy a abrir aquí en honor. Que ya haces con ellas las que quieres. Un aplauso. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad me lo ha pasado bastante bien. Ha venido muchísima gente. Si queréis que se vuelva a repetir este tipo de cosas. Tenéis que apoyar el vídeo. A likesitos. Y bonicos. Y tenemos aquí al compañero Will. Muchas gracias por participar en esta batallita. Al compañero Adri que ya le conocéis más en el canal. Tenemos aquí a Las Virgilio. Por aquí. Lo han delatado. Ya está muerto. Lo han delatado. Me han pillado. Estamos aquí corriendo loco. Y espero que os mueva el vídeo. ¡Espera!